Toronto, Notimex, guió la película Roma, del mexicano Alfonso Cuarón, ocupó el tercer lugar entre las favoritas del público que asistió al Festival Internacional de Cine de Toronto, que concluyó hoy aquí luego de proyectar más de 300 producciones internacionales. El esperado premio del público, A. Groll's Peoples Choice Award, fue para la película estadounidense Green Book, de Peter Farrelly, protagonizada por Marshal Ali, cuyo protagónico en Moonlight lo hizo acreedor al premio Oscar. La historia de este estreno se ubica en los años sesentas en Estados Unidos, y se basa en un caso real donde un músico famoso contrata a un conductor blanco para que lo lleve a una gira por el sur del país. La segunda favorita fue Israel Street Good Talk, dirigida por el estadounidense Barry Jenkins, quien luego de dirigir la galardonada Moonlight continúa con la problemática de la comunidad negra. En esta historia una mujer negra lucha por defender a su esposo, quien fue falsamente acusado y está en prisión. En tercer lugar, dentro de las favoritas del público quedó La Cinta Roma, en donde Cuaron hizo una semi-autobiografía centrando su historia del México de los años 70 en una de las sirvientas, de origen indígena. El propio director, galardonado en el Festival de Venecia por El León de Oro por esta producción en blanco y negro y en español, vino a presentar el estreno para Canadá ante un lujoso teatro totalmente lleno. El Groll Speopless Choice Award que otorga cada año el Festival Internacional de Cine de Toronto ha influido en la premiación de los premios Oscar, pues cintas como El Discurso del Trono, Doce Años de Esclavitud y La La Land que han ganado aquí se han llevado también la máxima estatuilla dorada. Otra producción mexicana estrenada mundialmente en Toronto, Las Niñas Bien, de Alejandra Márquez Márquez era una de las favoritas para llevarse el premio de $25,000 dólares del programa Plataforma por el que competía en 12 películas, pero que finalmente ganó City of Latzings el director Malacio Widingos. En total se presentaron aquí nueve producciones mexicanas, Roma, de Alfonso Cuarón, Nuestro Tiempo, de Carlos Reigadas, Las Niñas Bien, de Alejandra Márquez, Museo, de Alonso Ruiz Palacios, La Camarista de Lila Viles, Fausto, de Andrea Busman, Belmonte, de Federico Beiroj, Pájaros de Verano, de Cristina Gallego, y acusada de Gonzalo Tobal. El evento de cine llegó este domingo a su término después de ver pasar por la alfombra roja artistas como Penélope Cruz y Javier Bardem, protagonistas de Todo Mundo Lo Sabe, Lady Gaga y Bradley Cooper, protagonistas de A Star Is Born, Emilio Esteves y Alec Baldwin, director y protagonista de The Public. También desfilaron por la alfombra roja Salma Yek, Gael García Bernal, Robert Tubal, Jake Lidenal, Nicole Kidman, Natalie Portman y Robert Redford, entre otros. ¡Gracias!